Y bien, estoy aquí de nuevo en el MassFot de Ed, y... Hay algunas cosas de las que podemos hablar un poco, que es que va a haber un evento de verano, bueno, eso quiero creer, supongo yo que sí, es un evento con trajes de baño, playadas en trajes de baño, lo cual es perfecto, así que está muy bien. Ok, tenemos varias cosas, primero, se va a lanzar una versión de PC del juego, no entiendo, bueno, lo que no sé es si podemos pasar nuestras cuentas de celular a la PC, o se tiene que iniciar desde cero, lo que sí es que por jugar la versión de PC dan un ticket de 5 estrellas, que puede ser perfectamente una reliquia, pero estaría bastante bien, si se puede mantener nuestro perfil actual, pues estaría bastante bien. Luego, vamos a tener una campaña de login junto con el evento de verano, donde nos van a regalar a Naveral, que es un personaje de 5 estrellas, lo cual es interesante cuando mucho, eh, interesante. La verdad es que yo, eh, mi favorito es Nave, así que, bueno, Naveral, y que nos la regalen me parece correcto, porque invocar va a ser difícil. Luego, vamos a tener un gacha sobre el nuevo, bueno, la parte, creo que la parte 4 de la historia, el capítulo 4, donde va a estar Soluthion, y también el Sebas, que pueden ver aquí, que me gusta mucho el estilo que tiene Soluthion, pero bueno, eso. Y bueno, ya para finalizar, nos muestran el gacha que habrá en el evento, donde estarán, por alguna razón estarán Naveral y Lutpur Regina, pero no se confíen, ya que, ah no, que, o sea, aquí aparece que estarán tanto Yuri, como en Thomas, Soluthion, y... y Shizu, Shizu. Bueno, todas ellas estarán aparentemente, solo que el rey Tad lo va a tener Naveral y Lutpur Regina. Hmm, interesante. Y bueno, el evento de verano debería estar iniciando, supongo yo. Creo recordar que decían que era el 2, el 2, así que... Creo que va a iniciar justo terminando la colaboración con Konosuba. Sigue invocando por Konosuba, sigue invocando y... No, no conseguí nada. Así de simple, no conseguí nada. No conseguí ni a Megumin, no conseguí a Darnest, ni de paso no conseguí a... Lo cual, muy, muy, pero muy triste. Y es muy triste por lo que ya saben que va a este video, ¿ok? Yo fui débil, fui débil. Y caí en la tentación, me ganó, la colaboración me ganó. Era una colaboración con Konosuba, tenía que invocar y... Llegó el fin de mes y Shalter Varkiria ya está aquí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Pero la colaboración me gasté 5.000 gemas. Me gasté 10.000 en el gacha de Alejandro Klan Amadori y no me salió. Y... Y ahora, solo tengo... Es que no me da ni para 3 invocaciones. Me rushé toda la historia del capítulo 4 en normal y en difícil. Y me puse a sacar gemas de donde pude. Y es todo lo que logré. Fue todo lo que conseguí. No conseguí ni para 3 invocaciones. Fue todo, fue todo lo que conseguí. Ya no puedo sacar más. Tengo que esperar a hacer login y tal, pero la verdad es que... Ya lo que... Ya lo que vaya a ser, que vaya a ser... Y que Shalter me perdone por haber caído en la tentación. Tengo 2 invocaciones. Y 9 yolitos. Que creo que sí los voy a hacer. Es como alguien me decía que... Al ser que no te aseguran nada en la invocación de 10, hasta cierto punto es mejor hacer yolos. Porque si te sale que no te va a salir nada, ni siquiera en 4 estrellas, pues no te va a salir. Pero en los yolos, pues de que tengas más suerte. Aún así, yo voy a hacer 2 invocaciones de 10 y... Los demás en yolos. Nada más para sentirme triste. Así que vamos. Solo quería retrasar lo inevitable con los del evento de verano, pero... Si duele, si duele. Ok. Vamos a invocar. Vamos a invocar. Empecemos como siempre. Harry Sheldon. Harry Sheldon. Por favor. Solo... Por esta vez. Haz paro. Haz paro conmigo. Shaltear. Perdóname. Perdóname, por favor. Y Harry Sheldon. Ayúdame. Por favor. Yo espero al menos ver algo de 5 estrellas. Porque si empezamos muy mal, me va a doler. Ok. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Ayúdame, por favor. Vamos. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Vamos. 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 ¡Es en serio! ¡Yo lo dije! ¡Yo lo dije! ¡Yo lo dije! ¡Yo lo dije! ¡Te odio! ¡No! El bastón de luz... ¡No! ¡Ve! ¡Mira esto! ¡Yo lo dije en el video de Albedo! ¡Yo lo dije! ¡Me iba a trolear con Shaltear! ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo...! ¡No! 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 ¡Vi canjas que no había visto antes y emocioné! ¡La ilusión me ganó! ¡Me ganó horriblemente! ¡Albedo! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No quiste venir con 10.000 enemas! ¡Pero me arruinas! ¡Me arruinas el momento! ¡Me lo arruinaste! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Hurmano! Albedo por partida doble ¿Por qué? ¿Por qué? Eso acaba de ser una... No voy a decir la palabra, pero yo creo que todo el que sea mexicano Tal vez los demás no entiendan, pero se ve muy bien que es una ventada de eso Lo que acaba de ser el juego Oh, por el amor de Harry Sheldon Harry Sheldon, ¿por qué eres tan cruel conmigo? Eres un sádico, Harry Sheldon, por favor, te pedí ayuda Te pedí ayuda en Evocaciones de Albedo Y vienes con esto ahora No, no Oh, por el amor de Harry Sheldon, fue bueno Shalter Shalter, por favor Por favor Harry Sheldon Por favor No me sean así No me sean así Vamos, quiero algo de cinco estrellas Vamos 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 Bien 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 Por favor Por favor No me hagan esto, por favor Vamos Vamos, por favor Por favor Vamos Vamos La tensión Vamos 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 Eso Se sintió cerca Vamos Te odio No, otra vez Otra vez Otra vez ¿Me vienes a arruinar esto? ¿Es el tercero? ¿Es el cuarto? No sé No sé Doble 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 O sea, esta no la siento tan mal Digo, yo Yo ya me esperaba eso Que me troleara alguno de los que están en el gacha Pero Pero lo de Albedo sí fue Sí fue pasarse Porque yo lo predije Por el amor de Harry y Zelda Podría esperar El gacha todavía dura Tres días más Pero Pero no Pero no Yo 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 creo Que es mejor gastarme todo ahora Y ahorrar todo Ahorrar todo para el siguiente mes Invocar por la siguiente unidad Que ya no sé quién van a meter Tal vez a Sebas Tal vez a Kokuyutos Ya no sé ¿A quién pueden meter? Tal vez saquen un Nines Un Nines estaría bien Pero Igual y por eso Invocando En ese momento Sí me Logra salir Así que Voy a hacer Yolos Solo Por probar En dos invocaciones de Diez Me salieron Dos cinco estrellas Bueno Tres Pero Uno fue una relique Ahora vamos a ver ¿Qué pasa con los Yolos? Solo Por probar Solo Por ver Solo Por sufrir Va a ser Sí Ya me lo esperaba Mira Albedo Otra vez tú Por el amor de Harry y Zelda No Digo Hasta muy bien Me debería de sentir Que me hubieran salido Que me hayan salido Dos cinco estrellas En serio Pero Saber que fueron Dos cinco estrellas Que No fueron Shaltear Me hace sentir Más gacho Me hace sentir Mucho Pero mucho más gacho Por favor No No Ya 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 tengo Todas las Las reliquias Del caos De cuatro estrellas Que existen Y que existirán Porque no veo Que metan más Al menos No en el gacha Normal Siempre son limitadas Así que No me sirven Y van a haber cosas De cuatro estrellas Que sean personajes No sé para qué Porque solo me falta No sé Creo que me falta La nueva del reino Y ya está Y de cinco estrellas Me hace falta Lacrius Con eso que conseguía Ains Campeón del mundo Quedan cuatro más Quedan cuatro más Digo Tampoco esperaba Nada de De los yoros Solo Solo estoy haciendo Esto Porque sí Sí Pero me faltaron Me faltaron Veinte gemitas Para poder hacer Uno más Igual y en ese Si me salía Shalder Tal vez Debería haber esperado No 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 me voy a arrepentir Ya lo hice Ya Ya quedó Ya no hay más Con todo y todo Podríamos decir Que fue una invocación De diez Donde no Donde no salió Cinco estrellas Porque no No salió Ven Yo lo sabía Que fueron Puras reliquias ¿Qué haces? Eso es triste No No, si fueron Puras reliquias Y el último El último Aquí muere el sueño Ah, Shalder Lo lamento tanto De verdad fue Fue tan triste eso ¿Por qué Albedo? ¿Por qué? Eso fue cruel Cruel Hasta el Me hubiera gustado Si no hubiera salido Shalder Que me hubiera salido Pandora Saktor Nada más Porque es Gilgamesh Y porque hace Yo yo pose Ya, pero Pero que me O sea Igual estoy feliz Porque por fin Me salió Albedo Pero Pero es que Yo habiéndolo dicho Siento que fue Porque dije Que iba a salir Albedo Y no Shaltear Y que eso No le iba a haber sido Shaltear Pero bueno No hay más El evento De verano Creo que inicia Justo Hoy Si da muchas gemas Igual Y Boko Otra vez por Shaltear Pero No sé Las playas de verano Son limitadas Así que Hasta cierto punto Shaltear No es limitada Pero Pero Si duele Si duele Así que bueno Esto va a ser Todo por este video Supongo Espero De verdad De corazón Que lo hayan gozado Mucho Pero mucho Y que si ustedes Querían a Shaltear Que Que Le saliera Todo menos Shaltear No 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 Que ojalá Y le saliera En un solo jogo De verdad De verdad Así que bueno Ya saben que pueden irse Al grupo de Discord Que estará en la descripción También si quieren Pueden seguirme en Twitter Que Solo si quieren Aunque solo Tuiteo cuando subo videos a YouTube Pero al menos así Lo sabrán De forma más Rápida Así que bueno Esto ha sido todo por este video Espero Que lo hayan Gozado Y yo los veré En otro video Adiós Chau 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 Chau